Hola, buenas, soy Yoen Nicolau, corredor del Caja Rural Seuros RGA y nada, os vamos a contar un poco cómo funcionan nuestras rutinas y nuestras cosas dentro del bus. Seguidme. Aquí tenemos los asientos donde nos situamos cuando viajamos y normalmente tenemos, como no podemos viajar llenos llenos, pues tenemos dos asientos por cada corredor, más o menos, y así viajamos lo más cómodos posibles. Depende de las vueltas, sí que son largos. Sí, sí, te puedes encontrar traslados de dos horas y media o así. Yo, por ejemplo, no he corrido la Vuelta a España, pero dicen que, sobre todo los días de descanso, que suele haber más traslados y así, suelen ser largos. O hay vueltas que yo he hecho con traslados largos y se hace un poco pesado también. A veces es más duro el momento de llegar aquí y tener que ir hasta el hotel, que te cuesta dos horas o dos horas y media o incluso hasta tres, que luego tienes que llegar, no tienes tiempo ni para masajes. La comida te la has comido de cualquier manera aquí en el bus. Llegas, tienes que preparar ya todo lo de mañana, llegas y ya es hora de cenar. O sea, te pasa el día, es un estrés bastante grande cuando hay traslados largos. Aquí una vez el bus llega al parking de buses de las carreras, cada uno se sitúa, pues nos ponemos así separados para tener suficientemente espacio. Incluso ahí al fondo también no solemos poner. Y cuando el director cree oportuno, pues hacemos la charla antes de carrera, donde conectamos el ordenador en la pantalla, nos sentamos todos aquí y analizamos la etapa, sobre todo los puntos claves, que servirán para saber dónde hay que estar en cada momento de la etapa. Aquí es la zona donde cuando llegamos cogemos los pinganillos, luego nos sacan las barritas, la comida de la etapa, los bollitos, nos lo dejan aquí todo bien puesto para que sea lo más fácil y cómodo posible para nosotros. Si queremos podemos hacernos un café. Aquí tenemos los vasos, el café, las cucharillas. Luego también el post-etapa, cuando llegamos del bus, suele estar aquí en tuppers. Tenemos aceite, sal, lo que necesitamos para ponernos a nuestro gusto. Y los auxiliares siempre intentan dejarlo lo mejor, fácil para nosotros, para que tengamos que andar ahí estresados buscando o que ya tenemos suficiente con lo nuestro. Llegamos y según vamos llegando, entramos a la ducha que la tenemos aquí y es ducharnos, cambiarnos lo más rápido posible y arrancar. Para que sea el traslado lo más rápido posible y llegar con tantos en el hotel, que se agradece mucho. Aquí tenemos aquí una ducha para ducharnos dos personas a la vez, con bastante espacio y está todo súper bien puesto. Al final se trata de estar cómodos, de lo más cómodos posible en un autobús. Aquí tenemos la nevera, donde suelen haber aguas, acuarios, leche y yogures. Si queremos preparar algo o poner algo adicional que cada uno le guste en la comida. Aquí solemos tener las barritas. Lo que pasa es que normalmente a los auxiliares ya nos lo dejan todo bien puesto ahí donde, donde al lado de la máquina de café, para no tener que estar abriendo y cerrando armarios y cogemos todo lo que necesitamos para la etapa. Y tener la gasolina posible para dar lo mejor de nosotros. Aquí es la parte de atrás del autobús, donde nos guardan los cascos aquí. Y nos ponemos una o dos personas aquí también camiándonos, porque es un sitio amplio, cómodo y estamos tranquilos también. Vale, pues esto ha sido... Este es nuestro bus, donde pasamos muchas horas y donde suelen ser los antes y post etapa de las carreras. Y espero que os haya gustado.